¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Después de años y años de ver cientos de documentales, programas de televisión y millones de imágenes y videos en internet, aún hay cosas que siempre nos sorprenden. Quizás sea porque somos más de 7.000 millones de personas y con el acceso inmediato a internet podemos encontrarnos con literalmente cualquier cosa en todo momento. Y aunque pienses haberlo visto todo, siempre hay cosas nuevas y para eso está Sr. Curiosity. Por esto y por mucho más, estas son 20 cosas que verás por primera vez en tu vida. 1. Si estás aburrido en tu casa, podrías comprar o adoptar una mascota. Y no, este no tiene por qué ser un perro o un gato, podría ser una araña. Este hombre amante de los insectos y arácnidos tuvo la gran idea no solo de comprar y cuidar de una diminuta araña saltarina, la cual tenemos que aceptar que resulta increíblemente tierna, sino que además se tomó el trabajo de enseñarle a levantar una de sus patas para lograr que el pequeño arácnido le choque los 5. Eh, sí, suena raro, pero bueno, al menos se ve interesante. 2. Cada vez que nos subimos a algún avión, aunque sepamos que las probabilidades sean muy bajas, siempre tenemos el miedo de que algo salga mal y terminemos cayendo a tierra de una manera no muy tranquila. Pero imagínate estar volando tranquilamente en tu avioneta, cuando de repente una puerta decide simplemente salir volando y todo el vuelo comienza a correr peligro. Estos pilotos quienes estaban cubriendo un pequeño trayecto por Inglaterra, sufrieron este enorme problema en la avioneta, lo que los obligó a aterrizar de emergencia en un campo despejado. Pero por suerte nadie resultó herido y solo hubo daños en la avioneta. ¡Aterrice la nave, capitán! 3. Nuestro cuerpo es una máquina increíble, y aunque nuestros ojos nos permitan ver muchas cosas, algunas veces estamos limitados y necesitamos de lentes y microscopios para ver ciertas cuestiones. Y aunque todos los días uses tus manos y estas transpiren, ¿alguna vez habías visto tu sudor de tan cerca? Así es como funcionan las glándulas sudoríparas ubicadas sobre el contorno de tus huellas dactilares. Y sí, el hecho de que se formen diminutas gotitas a lo largo de tus huellas, es lo que genera que cuando tus manos estén transpiradas, vayas marcando tus huellas dactilares en absolutamente todo lo que toques. 4. Los tiburones son uno de los animales más temidos por todo el mundo. Y si nos imaginamos algún tiburón, seguro que todos lo imaginamos de la misma forma. Pero dentro de las más de 300 especies que existen, uno de los más raros es el tiburón zorro o tiburón azotador. Y sí, ahora veremos el porqué de este nombre. Como se ve en el video, este escualo tiene una cola muy particular, la cual va a utilizar como un látigo para aturdir a sus presas y devorarlas con mayor facilidad. Y antes de que te preocupes, estos no suelen alcanzar un gran tamaño y es más probable que huyan antes de que te ataquen. 5. Aunque a algunas personas les resulte más interesante que a otros, todos tenemos un espíritu aventurero en nuestro interior y es muy difícil que no nos resulte atractivo subir a una montaña. Ahora bien, una cosa es subir caminando una pequeña sierra y otra cosa muy distinta es subir y ponerse a correr en estas alturas. Philippe Retier es un fotógrafo profesional y alpinista quien no le teme a una posible caída y se dedica a pasar su tiempo libre corriendo por el filo de unas montañas en Alemania. 6. Mientras ocurren, las guerras causan mucho daño, pero también lo pueden hacer mucho tiempo después, por ejemplo con explosivos y minas enterradas. Pero por suerte, existen inventos como este. Conocido como Maincafon, esta enorme pelota fue inventada por un ciudadano de Afganistán para limpiar un territorio lleno de explosivos. Este invento tiene una serie de patas livianas con una base que le permiten soltarse en el desierto y que solamente con el viento se vaya moviendo y cada vez que haga presión sobre alguna mina terrestre, esta simplemente explote. Lo bueno es que en un solo viaje, este dispositivo puede destruir varias minas ya que solo pierde alguna de sus patas por cada explosión. 7. Las bicicletas. Las bicicletas son un medio de transporte muy popular ya que estas no solo sirven para movernos, sino que además nos permiten entretenernos y hacer ejercicios mientras nos trasladamos a algún lugar. Pero si pensabas que todas las bicicletas eran iguales, es porque no habías visto este video. Un hombre muy creativo tuvo la gran idea de hacer una bicicleta completamente con madera, tanto el marco como las ruedas y hasta la cadena, aunque sí, esta última dio una pequeña estructura de aluminio para hacerla más resistente, pero el resto es 100% madera. Y aunque visualmente la bicicleta sea algo muy satisfactorio, no creo que sea muy cómoda, sobre todo cuando andamos por tierra y agarramos pozos. 8. Existen dos tipos de personas, aquellas tranquilas y aquellas personas amantes del deporte extremo. Y aunque hayas visto varios videos de paracaidistas o parapentistas a miles de metros de altura, seguro que nunca en tu vida habías visto a alguien sentado en un sillón comer papas fritas mientras estaba a cientos de metros del suelo. Hassan Cabal es un parapentista turco quien es conocido no solo por realizar acrobacias y saltos extremos, sino además por atar parapentes a objetos cotidianos como sillones o camas y dejarse llevar por el viento sin tener ningún tipo de cinturón o medida de seguridad. Usted está loco, Hassan. 9. Con el desarrollo del ser humano, las ciudades han ido expandiéndose por todo el planeta, muchas veces invadiendo a la naturaleza. Y obviamente esto da lugar a que ocurran algunos eventos desafortunados en los que aparecen animales salvajes cerca de las personas. Pero esto es otro nivel. En una pequeña casa ubicada en algún lugar del mundo, un oso grizzly quería investigar y en lugar de tocar el timbre y esperar a que abran la puerta, simplemente les dio una patada y entró a la casa como si fuera un allanamiento policial. Y no, por suerte no hubo heridos, ya que en ese instante no había nadie en la casa y solo las cámaras de seguridad pudieron capturar el momento. 10. Desde hace miles de años que las personas utilizan diferentes objetos como monedas o billetes para poder intercambiarlo por otras cosas. Y dependiendo del país en donde vivas, tus monedas valdrán más o menos dinero por lo que le darás más o menos importancia. Pero si eres de aquellos que coleccionan monedas o simplemente te gustan los videos satisfactorios, deberías ver este. Un restaurador japonés conocido como Hakaihan se puso a restaurar una moneda de 100 yenes y es muy satisfactoria la manera en la que va trabajando con diferentes sustancias cada vez menos abrasivas para lograr pulir la moneda al 100% y dejarla completamente nueva. 11. Uno de los cambios más grandes que hubo durante el último tiempo en la humanidad tiene que ver con la conciencia respecto al medio ambiente. Y en este caso nos encontramos con un grupo de cuatro aventureros llamado los Buscadores de Emociones quienes tuvieron la idea de reutilizar cientos de botellas plásticas para construir un bote y ponerlo a prueba. Conocido como Proyecto Haiti, esta balsa se hizo con botellas recolectadas de los vecinos de la ciudad de Valdemorillo en España y lo que se intentaba mostrar a grandes rasgos era la importancia del reciclaje y la reducción de los productos de un solo uso. 12. Si queremos ver los animales más raros del mundo, uno de los destinos perfectos podría ser Australia. Y sí, aunque esté lleno de animales peligrosos, también tienen cosas como estas. Conocido como Goombat, este marsupial, además de ser famoso por hacer popó en forma de cubo, es increíblemente tierno. En el video podemos ver una cría de Goombat de algunas semanas de vida, quien había sido rescatada por el Centro de Vida Silvestre ACT, y sorprende a todos con su tierno aspecto de rata gigante y sus garras tan llamativas. ¡Ay, qué tierno! 13. Dentro del mundo de la joyería y los accesorios, las perlas que se cultivan de las pobres almejas son algo muy preciado. Y ahora bien, imagínate estar nadando por el fondo del océano en búsqueda de almejas cuando de repente te encuentras con esto. Conocido como Almeja Gigante, este molusco es el molusco bivalu más grande del mundo, ya que puede medir más de un metro de largo y pesar cientos de kilos. 14. Si hay algún animal el cual le resulta agradable y amistoso a todo el mundo, creo que son las nutrias. Estos mamíferos acuáticos suelen darnos cierta ternura cada vez que los vemos hacer algo. Y en este caso, aunque estos animales amen el agua, no siempre quieren que sus objetos se mojen. Esta nutria, la que llamaremos Otis, no quería que su casa de plástico sea mojada, por lo que cada vez que su dueño prendía la manguera, ella simplemente intentaba tapar el chorro de agua. 15. Después de tantos videos, sabemos que si queremos encontrarnos con cosas raras, tenemos que sumergirnos en las profundidades del océano. En este caso, nos trasladamos a las aguas cristalinas de Bali en Indonesia, en donde un grupo enorme de pequeños erizos de mar se van envolviendo por el fondo arenoso de una manera bastante particular y aterradora. Además, si prestamos atención, podemos ver que en la pequeña montaña de arena que tenemos a simple vista, pareciera asomarse a alguna otra especie misteriosa cuando un erizo pasa por encima suyo. ¡Pero qué miedo! 16. Con el paso del tiempo, la construcción ha ido avanzando a pasos agigantados y en las grandes ciudades podemos encontrarnos con edificios realmente únicos. Y aunque hayas visto varios videos de ciudades, seguro que no habías visto algo tan increíble como la ciudad de Soho en China por la noche. Esta ciudad cuenta no solo con una gran cantidad de rascacielos llamativos, sino que además tiene una enorme infraestructura de luz de LED por todos lados que por la noche presenta a la ciudad como si fuera de ciencia ficción. 17. Cuando tenemos algún accidente con fuego, llamamos a los bomberos. Y aunque estos vengan muy rápido, tenemos que esperar cierto tiempo. Bueno, eso es siempre y cuando los bomberos no estén al lado tuyo. Este señor en Brasil tuvo un poquito bastante de suerte y mientras que un camión de bomberos circulaba literalmente al lado suyo, su auto se prendió fuego. Los bomberos se bajaron rápidamente, conectaron la manguera y listo, apagaron el fuego. ¡Eso sí que es tener suerte, amigo! 18. El ser humano tiende a invadir la naturaleza y aunque esto no sea para nada bueno, ya que los animales y las plantas se ven cada vez más amenazados, algunas veces se logran encuentros únicos que nos regalan imágenes o mejor dicho sonidos increíbles. Esta pequeña ardilla roja tiene solo 7 semanas de vida y fue rescatada por la fotógrafa de vida silvestre, Danny Connor. Al salvarle la vida logró tener una relación bastante cercana, lo que le permite sacarse fotos y acercarse lo suficiente como para poder escuchar estos sonidos tan curiosos mientras la pobre ardillita estaba comiendo. 19. Si eres de los que aman los documentales de animales, entonces sabrás que la naturaleza muchas veces puede dejarnos sin palabras con algunos animales muy atractivos. Pero también sabrás que la naturaleza es tan agradable como brutal y puede impactarnos con algunos eventos un poco agresivos. En este caso, una manada de guepardos se acercaba lentamente a una gacela que parecía no estar enterada hasta que de manera milagrosa logró darse cuenta y después de levantarse comenzó a correr, lo que le permitió escapar de las garras de estos animales tan veloces. 20. Cuando te vas de vacaciones a algún lugar y te hospedas en un hotel, hay posibilidades de que pidas comida a la habitación. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando tu hotel se encuentra debajo del agua? Bueno, en Florida, Estados Unidos, nos encontramos con un hotel conocido como Jules Andercy Lodge, el cual no solo tiene la curiosidad de ubicarse 9 metros debajo del agua, sino que además, como la única manera de llegar es buceando, si de repente tienes hambres, entonces así es como será una entrega de comida hasta tu puerta. En este caso, una pizzería de la zona logró llevar unas pizzas a través de un pobre buzo, quien entregó la comida luego de nadar por un rato. Antes de irme, le mando un saludo a Alejandro Peguero, otro para Tiago Reyes, un gran saludo para Kevin La Silva, y otro saludo para Cleven Torrealba, que cumpleaños hace poco. Y ya por último, le mando un saludo a Víctor Juárez, otro saludo para Darby Nargueta, y el último saludo se lo va a llevar el crack de Jeremi Bonilla.